Caminador, y aquí la venta no es por los ojos, caminador La gente en la vida no empieza a perder Bravo a la bochona en el tiempo de disparar Bravo a la bochona en el tiempo de disparar La empresa, la gente en la vida Muy mejor que la vez, para la gente en la vida Y la zona se puede, arriba el que le coje Y a la de todos, los que le son los que le son los que le son Por la mano, arriba mi gente, a todo el mundo Con la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba Arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Eso te puede, bueno, no, no, no La gente en la vida no La gente en la vida no Sa, sa, sa Todo el mundo, toda la misma persona Todos la conocen por el lado de Chona Todos la conocen por el lado de Chona Y sobre unirse ya no se pasa con ella Llevo a los bailes y se compro una botella Llevo a los bailes y se compro una botella Y se arranca el recho con la primera canción Que la chona luego no busca, mirador Que la chona luego no busca, mirador La gente en la vida no empieza a perder Bravo a la bochona en el tiempo de disparar Bravo a la bochona en el tiempo de disparar Y se la rayo después de disparar Llevo a los bailes y se compro una botella La chona luego no busca, mirador Llevo a los bailes y se compro una botella A la bobos y se compro una botella Que la chona luego no busca, mirador Triple la chona, rico, rico, rico Ruy, rico, rico, rico ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Todas las noches cuando agarran la cosa, ya yo termino dentro de ella y me vuelvo a practicar. Al rato siento que me abrazas y me agritas Cual si fuera cosa cierta, que voy te amo y vuelvo a dar Cuando te vuelvo, de mí todos pensaremos Empezando a sufrirnos, porque queremos contestar En mis ojos me empezaba a brotar el rato Porque yo te quiero rato, no puedo evitar En la puerta se cae cerca, en el bosque que había Ahí los gallos son tiros y las muchas chas bonitas Quiero gastar un paladizo, y destrozando mis pistas Yo soy una melondona, que aderece cual que me va A ver, un ángel de montaña, para muchos de allá arriba Y no se me cuente de lo que me le soy Y no se me cuente de lo que me le soy Y no se me cuente de lo que me voy a sacar Y no se me cuente de lo que me voy a sacar Porque así les convenía Que al esquino me ha cansado Y me voy a dar una lista Ahora suelvo de Chicago Y al esquino me ha sacado Y al esquino me ha cansado De un fracaso en Europa También mi enamorada Me traigo allá, con el sanguayo Yo soy un tanazo efectivo Pronto le estaré en su pago Y a lo que se le aclaré Y no se me cuente de lo que me ha sacado Y no se me cuente de lo que me viene Y no se me cuente de lo que me注意 De un fracaso en Europa No hay que manzarte el día que caiga Para muchos, se nos quente de lo que me 아이디 Salancito hermano ¡Tiras ave, Tiras, Tiras, ya Zzas! No hay que bajar ¡Muera, va a ser, a su. El color que nado, el ranchito que vio, aquí hay a diar. La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó. Los patreros están señalados, la lluvia se secó, aquí hay a diar. Mi grano y palomas, mis flores neomas, tu grito se fue. ¡Señor! 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 ¡Gracias! 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 Los que mataron a mi ilusión ¡Ay! Mi corazón, ¿can debas? Para nunca voler ¿ missileas a Dios? inability Y alegrar con amor Y el ruchito que fue De mi vida y la ilusión ¡Alegros a los lindos muchachos! ¡Por ya está bueno! ¡Le matamos a los lindos paisanos! ¡Alegros lindos! ¡Alegros a los lindos! ¡Alegros a los lindos! ¡Alegros a los lindos! ¡Vamos a la religión! A la gente de California, le mandamos el saludo, compadre, el tema de la gitania, me están pidiendo por acá, en ese lado. Vamos con el asiento, compadre, Tony, ¿qué tenemos? Ándale, ahorita se le va por ahí, compadre, mamá no se da a los enteres, ahorita le va a borrar a los servintos, oigan. ¡Se llama el indio! El indio enamorado, muchachos, para que le sigan pinciando, para que se empine la botella. En sus ojos, yo quisiera una mirada, en esa boca, que me muero por besar, en sus brazos, entrenándose en mi cuello, de mi mente, yo no la puedo arrancar. ¡Echale, viejo! ¡Echale, viejo! Si eso coincide, no pudiera, no me lo creía, no quiero hablar, no puedo hablar, no puedo hablar, no puedo hablar. No puedo hablar, 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 no Que quisiera una mirada De esa boca que me muero por besar De las brazos enredándose en mi cuello Pero en mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Pero en mi mente yo no me soy volviendo loco Lilianoto no sé qué va a suceder Música Música ¡Vamos! 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 Vón! Poner a la cantina a tu Chocolatequera ¡Vonne echa mi amor y te le gustó cantar! ¡Var y dará gracia a esta necesité Que cosas mentiras quisiera De hacer olvidar! Va a tener que dormir con la acción, para estar en el jardín de flores Para vivir contigo es gremio a tus amores Yo quisiera estar en un jardín de flores para vivir contigo y darte mis amores. Una papa lloraba, lloraba noche y día, porque su padre hermoso a ella no la quería. ¡Vamos! 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 Yo quisiera ser tu papá buena morado, para vivir contigo y estar a tu lado. Yo quisiera ser tu papá buena morado, para vivir contigo y estar a tu lado. Estaba a mi hermosa, estaba de mis colores, quisiera que tú fueras la dueña de mis amores. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Música 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 Música